Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, un tarot interactivo, donde la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué le provoca a tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Quiere verte? Vamos a usar 3DX, cambiamos uno esta vez, primero la opción número 1, Tarot Oshosen, Estrella Azul. Opción número 2, Tarot Viceversa, Flor de Loto. Y Nefertiti va a ir con el Tarot Rider White, Rosa Cruz. Conectá con la opción que se te venga a la mente, usa tu intuición. Podés escuchar las 3 opciones, obviamente. Siempre recordá que es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para alguien más. También le voy a anexar a cada opción un consejo de Akasha para vos, solo para ti, solo para vos. Así que vamos a empezar con eso. ¿Qué le provoca tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Te quiere ver? Elegí alguna opción, 1, 2 o 3. Y vas a recibir, obviamente, un mensaje de tus guías. Vamos a ver qué es lo que tus guías quieren que sepas hoy, ¿ok? Tres opciones. Empezamos con la número 1, que es la estrella azul, o tarot, o yose. Ok, y tu Akasha, obviamente. ¿Qué le provoca tu ausencia? Esto es para tu persona especial, puede ser un amigo, una amiga, familiar, expareja, alguien que estás conociendo. ¿Qué le provoca tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Te quiere ver? Opción número 1, ¿levas tu Akasha primero? Bien. Relajar. Ok. Esto es para vos, ¿sí? No tiene nada que ver con la pregunta, el tarot, que te la va a contestar, o yose, ¿sí? Dudas de ti mismo y la duda te quita poder personal, te cuestionas por los demás y te vuelves susceptible a las críticas de la afuera. Elimina los anhelos de perfección, pues son del ego. Tus inseguridades bajan tu vibración y te llevan a una búsqueda de aprobación constante. Abraza tu ser como tu no saber, relájate. No debes demostrar nada a nadie. Qué directo que son. Este oráculo es increíble. Bien. Vamos, ya mezclé. Vamos a sacar. Relajar. 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 Ahora la subo un poquito para que se vea mejor. Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español en YouTube. O que me sigas a mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot e Instagram, Supernova-tarot. En todas esas redes siempre subo mucha data, muchas lecturas. Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tenga su predicción o su lectura, ¿sí? Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Activa también las campanitas así te llega la notificación cada vez que subo un video. Bien. Ok. Bueno, a ver. ¿Qué le provoca tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Te quiere ver? Bueno, esta carta me habla de que esta persona realmente... Este silencio le está costando caro, ¿sí? No sé si caro en el sentido de otras personas, sino más que nada en su mente. Creo que es una lucha interna y un autocontrol que ya es como reprimir los sentimientos y las ganas de estar contigo, de estar con vos, ¿sí? Tu ausencia le pregunto... O sea, lo que más me sale en esta lectura es cómo esta persona cierra la boca, no muestra al exterior que por dentro... Tu ausencia es muy fuerte. Te quiere ver es un sí, te extraña es un sí. Con mucha intensidad. Yo creo que más allá de lo que haya pasado entre ustedes o la situación que hayan vivido, que eso, como dije acá, no importa, ¿no? Es más que nada el mensaje que llega para vos. Es el llegar a ese grado de conciencia, de decir, bueno, las cosas fueron así, fueron de esta manera, se acepta y se sigue adelante. Y yo creo que esta persona tiene muchas cosas por decir aún. Creo que también acá, como un mensaje muy fuerte que se me viene a la cabeza, que, bueno, para quien sea, que sea para esa persona. Empeza a escucharte a vos mismo. Hacé como pases con tu mente. ¿Conviene estar constantemente pensando mal? Creo que es momento de una reflexión profunda para cualquiera de las partes. Super va con tu carta akashica. Habla sobre no tener que estar demostrando nada a nadie. La autoprobación es de uno. O sea que vos te apruebes de una vez. Que no es necesario tanto el afuera, sino que ahora hay que meterle a la reconstrucción de la dentro. Que lo provoca tu ausencia y se ve que está luchando con el deseo de comunicarse a nivel de Dios. Si te extrañas un sí, claramente. Y si te quiere ver también. Se ve que esta persona entiende igual, que todo es a su tiempo, a tiempo divino. Pero él con vos es como que huella, o no importa acá lo humano. Te ve como lo abundante, lo que... Chin-chan, alma gemela, su flor de loto. Entonces, bueno, es tanto que, bueno, obviamente es difícil eso. No exteriorizarlo. Por alguna razón, bueno, no pueden, pero... Es mucho el autocontrol, ¿sí? Bueno, esa es la opción número uno. Espero que sea para tu vida. Vamos con la opción número dos. Vamos a dejar la voz interior adelante. Flor de loto, opción número dos. Vamos a ver qué dice tu carta acá ya. Reconocer. Tiempo de conocimiento real. Mira hacia... Bueno, queda relacionado a lo que acabo de decir. Tiempo de crecimiento real. Mira hacia adentro. Siempre adentro. Posees dones y sabiduría que reconocer y utilizar. Eres un ser medicina. Cuando crees y confías en ti mismo. Puede ser fuente de felicidad, sanación y expansión cuando te dejas ser. Si no crees en ti, nadie lo hará. Y dependerás siempre de la aprobación de afuera. Bueno, los que eligieron la opción dos tienen hasta el don de la sanidad. Miren lo que les digo. Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas. En cuanto a la pregunta, ¿qué le provoca tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Te quiere ver? Opción número dos. Flor de noto. Te salió en la calle con reconocer. Bueno, si querés una lectura, un paréntesis, si querés una lectura privada, personalizada con tus datos y los datos que se hace de tu persona especial, podés escribirme a mi WhatsApp, el que está abajo en la cajita de descripción del video. Ahí es para averiguar precios de lecturas, métodos de lecturas. Si querés estudiar tarot también, edito un curso de tarot práctico para entender rápido y salir rápido al ruedo. Y también registras acá, chicos. Así que, bueno, eso sería lo que quería decir. Vamos a empezar con la dos, que está recargada. No voy a mezclar más, así está bien. Ok. Vamos a ver qué provoca tu ausencia. Te extraña, te quiere ver. Tu ausencia le provoca un peso en sus hombros, una mochila que carga tu ausencia. ¿Cuántas espadas y cuánta quizás hasta traición hubo? No sé, esta persona no está pasando un buen momento. Yo creo que tomó una mala decisión. Acá sale la tercera en discordia o el tercer en discordia, la pelea, el alejamiento. Bueno, bien. Acá estamos viendo una opción ya como bastante actual, te podría decir. No creo que haya pasado más de un año aquí. Habla mucho sobre lo que le causa tu lejanía, que está más relacionado al dolor. Bueno, se ve que esto es algo que carga, ¿sí? Porque claramente acá esta persona se sintió siempre en desventaja. Y no solo eso, sino que hizo algo mal que siempre le dio karma, karma, karma constante. Y está viviendo un karma ahora en este momento, ¿sí? Quizás te dejó por otra persona o se alejó tirando esa bomba de hielo. No actuó de manera de la luz. No actuó de esa manera. Y eso es lo que esta persona a lo lejos siempre está. Esa acción que tuvo con vos. Entonces, no está tranquila. Esto le pesa. Y remordimiento. Culpa. ¿Qué le provoca tu ausencia a todo lo que estoy diciendo? ¿Te extraña? Es un sí. Y si te quiere ver es un sí, pero está como lejos. O está en otro país, otra ciudad. O está lejos tuyo porque están bloqueados por todas las redes, porque no hay conexión. Acción. Acá es como un deseo, pero acción no sale. Como usted dice, le provoca nada lindo porque hasta se está arrepintiendo quizás de las decisiones que ha tomado. Y ese arrepentimiento claramente conlleva un sabor amargo enorme y un sentimiento de culpa a nivel Dios. Esta persona siente que hay un muro entre ustedes, que no lo querés ver ni figurita, o la querés ver. Y bueno, claramente, también lo que sale en la lectura es que esta persona no fue leal. Y esa deslealtad claramente ahora la está pagando. Con remordimiento, culpa, sensación de dolor, tristeza, sabor amargo, distanciamiento, bloqueo. Bueno, todo eso sale en la lectura. Bueno, opción número 2. Realmente son muy graficas las cartas. Si estás estudiando tarot, esta carta, por ejemplo, es la que más me llama. La 4 de espadas. Como una persona que ya batalló y en el fondo está todo el desastre que dejó. Por la decisión que tomó. Esta carta que me está acá, el as de bastos, es la única carta que te puedo decir que me podría estar indicando que va a querer acercarse. Pero tampoco sería una carta como que se acerca en Sol de Paz. Yo creo que esta situación aún está ahí efervescente. Tiene que pasar mucha agua bajo el puente y si hay acercamiento va a ser con recriminación, pelea, furia. Bueno, eso es lo que veo en la opción 2. Sale la carta de reconocer. Así que, como siempre digo, para los que me conocen, que sea todo equilibrado. Que no sea un 90% de la situación personal de distanciamiento que tengas con alguien. También mete a tu vida otras cosas en la cabeza. Porque si no, tu mente es como que vos la programás y todo el tiempo pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Va a un respiro en la mente. Bien, vamos. Eso vino para decir que le quepa a quien quiera. Ok. Vamos a dejar a viva esta carta de estrella. Bien. Y vamos ahora con la opción número 3. Nefertiti. Mandé a dormir a las Raider White Holograma. Para que descansen un poco. Y saqué las Rosacruz. Vamos ahora con el mensaje Calla Volar. Te salió opción número 3. Volar. Aleteas, pero no vuelas. No te animas a saltar. Si sigues esperando el momento perfecto, la oportunidad se diluirá. No dudes de tu sueño de abrir tus alas y volar bien alto. Nada te garantiza el éxito de este movimiento. Pero tampoco se te garantiza dicha por quedarte con las ganas de intentar. Ok. A animarse a más. Nefertiti. ¿Qué le provoca tu ausencia? ¿Te extraña? ¿Te quiere ver? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. Muy bien, si me quedo callada es porque estoy meditando sobre las cartas que salieron y, bueno, viendo qué mensaje llega para ustedes, a ver qué quieren que sepan sus guías, vamos a ver. ¿Qué le provoca tu ausencia de esta persona especial por la cual estás haciendo este interactivo? Bueno, claramente esta persona sintió que las cosas no eran recíprocas o no estaban equilibradas, quizás habían muchas peleas, quizás fue mucho el tema de los celos o la inseguridad, muchas patologías o situaciones que, bueno, creo que por inmadurez no se pudieron arreglar. Y se nota que esta persona te extraña y te quiere ver, pero todas las cartas me lo dicen, bueno, algunas no, pero casi todas. Y yo creo que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse con vos. Quiere una comunicación fluida, quiere saber cómo estás, quiere hablar con vos, porque se ve que esta persona la pasaba súper bien cuando estaba con vos, contigo. Y por lo que haya pasado, esta persona, bueno, tuvo que tomar la decisión. Acá se ve acción, se ve movimiento, se ve que se va a reanudar el diálogo. Si elegiste esta opción, yo creo que vas a tener muy pronto comunicación con esta persona, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de que te digas no es imposible porque estoy bloqueado, no sé, bueno, esta lectura me dice eso. Así que seguro va a haber un porcentaje que eligió a Nefertiti que va a comunicarse con esa persona. Porque esta ausencia creo que le provoca, por sobre todo a las cosas, mucha intriga de saber de vos. Caballo de copas, caballo de basto, caballo de espada, ad de basto, ad de espada, inicios, movimiento, lucha. Acá no está todo dicho. Esta persona quiere saber si con vos tiene algo más. Quiere saber si es real. También me habla mucho sobre una persona que es muy inteligente, ¿sí? Y que se ve que está en tu vida o va a llegar a tu vida porque tiene mucho que enseñarte. Viene como esa enseñanza del universo también. Creo que también, si es una expareja, es como la lectura perfecta para decirte que lo que viviste fue porque estaba divinamente guiado y tenías que aprender de esa situación. Que eso quedó ya parte de enseñanza aprendida, ya está, sacaste un 10 en el examen. Ahora viene un nuevo aprendizaje. No esperes encontrar a una misma persona o no esperes que se vuelva a dar lo mismo porque eso ya es parte del pasado. Pero acá hay mucho movimiento. Así que, bueno, ¿qué le provoca a tu ausencia? Más ganas de verte que ya decir, bueno, basta, listo, hasta acá llegué, quiero comunicarme. Te extraña y te quiere ver. Opción número 3. Súper directo, pero bueno, me encanta porque una partita es así, te la manda así, directa. Bueno, espero que les haya gustado este interactivo y hayan conectado. Téganlo un lindo fin de semana y es muy probable que mañana haga un directo, haga un vivo en las dos plataformas, en YouTube y en Facebook. Así que estén al tanto. Voy a subir igual una notificación. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego. ¡Gracias!